Me muero de hambre Falta mucho, papá Paciencia, Brian ¡Ay! Paciencia Antes de empezar, debemos revisar que el gas esté conectado ¡Está ganando tiempo! Perdió las instrucciones y no sabe encender esto con un lanzallamas ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a ver Parece que tendremos que olvidarnos de cocinar estas costillas Gate, este es un superamigo de la carne asada, cocina todo A ver, ¿qué haces con esto? No tienen ni un trozo de carne ¡Alto! ¡Ni un paso más! Es que no puedo sentarme tranquilamente a ver cómo obstruyen sus arterias A veces creo que me preocupo demasiado por ustedes Bueno, al menos nos quedan las hamburguesas ¿Sabes, Willy? Tengo la impresión de que va a llover No, son solo unas cuantas nubes Se irán en serio En cualquier momento Dijeron que el clima para hoy sería soleado ¡Qué lástima! ¡No traje mi bronceador! soundtrust, perdió soundtrust, perdió